Sí, hoy por fin finaliza este programa mixto de empleo y formación que como bien sabéis está subvencionado por el SEF y también ha recibido una aportación municipal por parte de la Agencia de Desarrollo Local. Se han puesto en marcha tres especialidades, tres certificados de profesionalidad, albañilería, jardinería y también limpieza de superficies y han sido 40 los alumnos que han tenido la oportunidad de recibir una formación teórico-práctica durante nueve meses. Creo que esto es una gran oportunidad que han tenido no solamente para formarse sino adquirir todas las habilidades que son necesarias para el empleo y por supuesto el fin último que tengan una inserción laboral en las mejores de las condiciones. La verdad que para nosotros es muy importante desde la Agencia de Desarrollo Local cuando ponemos en marcha un programa mixto de empleo y formación siempre elegimos entornos que tengan un interés público, social y creemos que ha sido totalmente un acierto este enclave, esta joya del patrimonio de Cartagena y además los alumnos han hecho un trabajo maravilloso. Este programa mixto de empleo y formación supone que el SEF ha aportado más de 600.000 euros y ha supuesto también que 40 desempleados del municipio de Cartagena puedan realizar formación y a la vez también realizar trabajo remunerado en este maravilloso inmueble, espacio arqueológico que es el Teatro Romano y hayan podido contribuir a su recuperación. Efectivamente esas 40 personas desempleadas se han dividido entre grupos y les ha permitido obtener tres certificados de profesionalidad de distintas familias profesionales de albañilería, de lo que es jardinería y también de lo que es limpieza. Es una experiencia nueva donde empezamos también a valorar, conservar nuestro crecimiento, a valorar y querer más la parte del patrimonio que tenemos en Cartagena y la expectativa de un mejor futuro, ya que no es simplemente en el caso de nosotros que es limpieza, sino que es una limpieza más especializada y lo mismo de los otros compañeros que es la parte de jardinería y la parte de la construcción, que también es reconstruir un pasado para volverlo muy presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!